Maluma confiesa triste verdad sobre la foto en la que aparece leyendo a Camus resulta que en realidad Maluma no ha leído dicho libro, por completo. Luego de que Maluma se convirtiera en todo un fenómeno viral después de aparecer leyendo al novelista Albert Camus y se convirtiera en todo un ejemplo para las personas que no disfrutan de la lectura, el cantante salió a revelar la verdad y es que la cuenta oficial de Twitter de Literatura Inba utilizó en tono de broma la fotografía del cantante diciendo Maluma ya leyó a todo Camus y tú todavía no terminas la tesis, desatando una ola de mints y burlas al respecto sin embargo, Maluma aclaró todo el tema durante una entrevista con Billboard ya que se le cuestionó sobre si era un fotomontaje o si la instantánea era real. Yo había empezado a leerlo, el libro, el día que tomamos la foto. Fue un regalo de un amigo. Todavía no lo he terminado, estoy a la mitad a pesar de que en realidad el reguetonero no ha terminado de leer a Camus, se sabe que si es de sus autores favoritos, pues disfruta de la lectura en sus ratos libres. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.